El sábado por la noche tuvo su iluminación real la fiesta de los estudiantes cuando en la sede centro de clorestético de Tostado se desarrolló el baile donde entre otras cosas se entregaron premios de las carrozas pero también se eligieron al rey y la reina. Se los presentamos en exclusivo en esta nota. En categoría menores, primer premio para la DGI, segundo año de la escuela 332, segundo premio la Torre de Pisa, segundo año de Instituto Regional Tostado, tercer premio Lámpara de Ladino de la escuela 332. En categoría mayores, primer premio para el León, cuarto año SA de la 332, segundo premio Noche de Brujas, cuarto año Instituto Regional Tostado y tercer premio Pinocho, quinto año informática de la escuela 332. Reina de esta fiesta fue elegida la alumna del Instituto Regional Tostado de cuarto año, Vanina Baudino. Meta que es rey resultó el joven Federico Pena. Música 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 Música